Hay una misión de la semana 11 la cual nos pide que recogemos diferentes tipos de munición eso quiere decir todos los tipos de munición de pistolita, de escopeta, de rifle de asalto, de todo en este caso nos faltaba una lo recogemos, como ven ya tenemos nuestra misión completada una misión de la semana 11 nos va a pedir que consigamos el filo ancleador este filo lo va a vender este hermoso personaje el cual se encuentra exactamente aquí vamos a venir a esa parte y tenemos que recorrer a cierta distancia con el filo ancleador ven acá desgraciado ven acá ahí está hay una misión de la semana 11 la cual nos va a pedir recuperar provisiones de guerra como ven ahí está, ayuda a recuperar provisiones de combate mejor dicho esta fue una, hay que buscar otra provisión para tener esa misión completa no, faltaba una, entonces la recuperamos y con eso ya tenemos nuestra misión completa otra misión de la semana 11 nos va a pedir que hagamos 2000 puntos de daño en ubicaciones con hombre nooo bueno, nos llevamos la misión ese desgraciado ya llevaba 10 bajas eh desgraciado este sucio y una misión de la semana 11 nos dice que tenemos que abrir 5 copies raros que son estos la manera más fácil de encontrarlo es adentro de las bóvedas puede ser por suerte completamente el encontrar uno o no pero adentro de las bóvedas si los vamos a poder encontrar otra de las misiones que tenemos de la semana 11 es eliminar a 50 enemigos para eso agarran a todos los bots que puedan porque si son bastante enemigos eliminar 50 y con eso amigos tendremos todas las misiones de la semana 11 espero este video les haya servido y si también necesitan ayuda con las misiones de las tortugas ninja bueno, las van a encontrar adentro de esta cuenta así que dense una vuelta y consigan todas estas misiones para esas recompensas gracias